Hola, hola, gatitos. Vamos a ver cómo pasar programas de la memoria del Roland JD-XI a un ordenador y viceversa. Primero hemos de tener instalado en nuestro ordenador el driver, que lo tenemos que bajar de la web oficial de Roland. Busquen driver Roland JD-XI y llegados a la página de Roland tendremos que seleccionar qué sistema operativo usamos y qué versión de ese sistema operativo. Yo utilizo el Windows 10 y en este caso, teniendo el ordenador conectado a Internet, estos drivers se bajan automáticamente y se instalan la primera vez que conectamos el teclado por USB al ordenador. Como ven, usamos un cable USB típico de impresora o printer y para empezar veremos cómo enviar los bancos de memoria del teclado al ordenador, lo que se llama exportar. Se pueden escoger un máximo de 64 programas cada vez a la hora de exportarlos. Para entrar en esta operación tenemos que partir con el teclado apagado, teniéndolo conectado por USB al ordenador y entonces mantenemos pulsado SHIFT y ENTER a la vez y encendemos el teclado, el Roland. Nos soltamos SHIFT y ENTER hasta que en la pantalla del Roland nos aparezca esto, export. Para seleccionar el rango de programas a copiar, usaremos el botón de cursor izquierda para marcar el primer programa a copiar y el cursor derecha para pasar a cambiar el último programa que queremos copiar. Escogeremos el máximo, 64, porque es lo más práctico. Es mejor primero ordenar los programas seguidos que queremos exportar dentro de utilizando el Roland mismo, con la función de WriteTo, o sea, cargando un programa y grabándolo en otra posición. Entonces, una vez que los tengamos ya ordenados, pues vamos a hacer esta operación de exportar y exportaremos 64 de golpe, que es el máximo. Una vez tengamos ya seleccionado el rango que queremos, le damos a ENTER y comenzará una barra de progreso y veremos que esta barra se detiene en el último paso, se queda parpadeando y es el momento en que en nuestro ordenador podremos ver como si hubiéramos conectado un disco duro o una unidad de memoria pendrive USB y esta unidad llamada export solo contiene un fichero dentro, jdxiexport.bin y este archivo solo lo puede entender el Roland. Y este ya lo movemos al escritorio, por ejemplo, y ya lo tenemos. Eso sí, muy importante, esta operación no sirve de nada si no extraemos, expulsamos el JD-XI usando la opción que tenemos de extracción segura de dispositivos USB. Una vez que hayamos hecho la extracción segura, sin desconectar el cable, veremos que ya termina esta barra de export y vuelve a la misma pantalla de antes por si queremos seleccionar otros 64 programas y repetir la operación. Eso sí, el aviso, la advertencia de Roland una vez más, mientras se está produciendo esta operación, no apaguen el Roland ni desconecten el cable USB porque se podría bloquear de alguna manera el aparato. Es interesante renombrar el fichero una vez que lo tenemos ya en el ordenador, pues le cambiamos el nombre después de haber hecho la extracción segura para ponerle un nombre que podamos reconocer. Pero dejen siempre el punto pin. Una vez que esté en el ordenador, no podremos abrir ni hacer nada con los programas por separado. Si ya hemos acabado de exportar sonidos, hay que apagar definitivamente el teclado. Para importar sonidos, para la operación inversa, pues también tenemos que empezar con el teclado conectado al ordenador por USB, estando apagado el Roland. En este caso, mantenemos pulsado Enter. Le damos al interruptor para encender el Roland y dejamos presionado el Enter hasta que en la pantalla nos aparezca Extra Bank. En este momento, en nuestro ordenador, ya podremos encontrar que se ha conectado un dispositivo llamado Extra. Y si abrimos este dispositivo, veremos que contiene ocho carpetas con las letras ST, V, W, X, Y, Z. Y podemos clicar para ver lo que hay dentro de cada carpeta, si es que antes hemos metido algo. Podemos también trasladar, o sea, copiar lo que hay dentro de estas carpetas de los bancos Extra al escritorio. Podemos incluso eliminar, si queremos, un archivo de un banco de la memoria Extra del JD. Y, bueno, buscamos uno que esté vacío y simplemente arrastramos el banco que queramos copiar a esta carpeta del banco Extra. En cada carpeta solo va a leer el primer fichero BIN, el primer banco que encuentre. Es decir, nosotros podríamos poner varios ficheros BIN dentro de una misma carpeta, pero no servirá de nada. Si ponemos en la carpeta S cuatro ficheros BIN que tienen 16 programas cada uno, no va a leer los 64 programas. Solo va a ver los 16 programas del primer banco que encuentre. Por eso les digo que no tiene sentido ir manejando bancos de menos de 64 programas. Igual que antes, esta operación solo se realiza una vez que hemos seleccionado quitar el hardware de forma segura, pulsar el medio, expulsar JDXI, es decir, no me refiero a desconectar físicamente el cable USB. En ese momento es cuando realmente se transfieren los bancos a la memoria del Roland. Es entonces cuando la barra de progreso de la pantallita va a avanzar y acabar. Y una vez acabado, nos dice que apaguemos el Roland porque ya es lo único que podemos hacer.